A pesar de que el tema de la inclusión tiene mucha campaña publicitaria, lo cierto es que todavía hay personas que buscan una oportunidad de salir adelante, pero por motivo de sus dificultades motoras o mentales, no son bien vistos por algunas empresas. Tal es el caso de Marco Antonio Rodríguez, quien ha recorrido aproximadamente 30 comercios de trabajo solicitando empleo sin respuesta positiva. Marco dio a conocer que tiene una discapacidad mental de lento aprendizaje, la cual le dificulta encontrar empleo. Sin embargo, él ya había elaborado anteriormente en otros trabajos, pero por motivo de que su mamá se encuentra delicada de salud, no puede dejarla sola tanto tiempo. Me juzgan por tener una discapacidad, aunque no se me nota, tengo autismo de lenguaje, aunque algunas veces dicen que se me entiende, pero no, porque mis palabras algunas veces no se oyen tan bien. Fui a un psicólogo, fui al remedio y estoy tratando de entrar a un programa al bienestar para discapacidad. A pesar de que San Luis no cuenta con una oficina como tal para emplear a personas con discapacidades, el organismo promotor de desarrollo económico de San Luis dio a conocer que las personas que tengan alguna discapacidad pueden acercarse a las oficinas de Oprode, donde podrán canalizarlos con las empresas que soliciten personal con algún problema de salud. Nosotros tenemos a través del organismo, porque además es una línea de acción por parte del ayuntamiento que encabeza San Luis González, el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en el sector laboral. En esa parte de ahí nosotros tenemos un contacto permanente con las empresas, sobre todo industriales y comerciales. Una vez que las personas sean canalizadas con dichas empresas, ellas serán quienes realicen los exámenes correspondientes para integrarlos a su equipo de trabajo en un área de acuerdo a sus necesidades. Midori Becerra, Meganoticias.